La Llorona La Llorona La Llorona La Llorona La Llorona Calia, dañera Che, boludo Que fue ese ruido? No, no se da que la perra No, no se da que da perra No sé, fíjate, no? Porque estamos solos. Bueno, ya voy a ir. No sé, fíjate. No sé, fíjate. Nada. Nada. Yeah, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!